El presidente obviamente agarró, mira, de pechito. O sea, le cayó acá ese video que les presenté, mira. Ah, 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 dominando el presidente. Obviamente agarró de pechito el tuit que calentó, calentó ese reto de, ¿se acuerdan que decía la semana pasada? Si 100 mil protestan en las calles, me voy. Sí. Que se iba a su rancho. Sí. ¿Te acuerdas, Dani? ¿Cómo se llama su rancho? La Chifusca. Pues, imagínate. Ya nada más llegas, ya no dice la chingada, ya es la Chifusca. Pero bueno, el fin de semana hubo protestas con Frena y quienes no simpatizan con Frena, pero pues tampoco con el presidente, que le estuvieron gritando ahí, va, va, que se vaya, fuera López gritaban. Bueno, al rato le voy a contar eso. Pero bueno, el caso es que tuiteó el presidente López Obrador, no me equivoqué, en febrero de 2017 cuando Francisco Martín Moreno dijo con la estridencia que lo caracteriza que no votaría por mí, pues bueno, sucedió, ¿no? Porque finalmente pues no simpatiza con él. Sin embargo, ahora que sostiene que nos quemaría a los morenistas uno a uno en el Zócalo como en la adquisición, me preocupa, no solo por la propagación del odio, sino por el silencio abrumador de los supuestos antifascistas. Me hace recordar, dice el presidente, el fragmento de este poema atribuido a Martín Niemoler, que dice así, y que además es muy interesante, el poema es muy interesante y es demoledor. Cuando los nazis buscaron a los comunistas, me callé, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, me callé, porque yo no era socialdemócrata. Cuando buscaron a los católicos, no protesté, porque yo no era católico. Cuando me buscaron a mí, ya no había nadie que pudiera protestar. Con eso le devuelve, digamos, a Moreno, el presidente López Obrador. Y subió un video, ya disfrutando la pelota, el centro que le mandaron para meter a gol, con un pum, cómper, y una foto, una chulada, después de tutar el pom así de, tóma, cómper, y me voy a Sonora. Y estuvo el fin de semana en Sonora. Qué bonito país, ¿no? Cuánto odio, caray. Con razón, nos sigue yendo del rancho del presidente, hermano. Nos sigue yendo del rancho del presidente con tanto odio, con tanta demagogia, con tanta polarización. Así que, pues bueno, sálvese quien pueda, quien tenga y quien pueda pagar para salvarse. ¿No? Pero bueno, el asunto es que... Pues así estuvo el asunto, así estuvo el asunto de este enfrentamiento entre el escritorio y el presidente. El caso es que le dijo, sacse, hágase para allá, como le pasó a este compa, fíjate que el fin de semana se le cruzó en el camino al presidente. Ahí viene, mira, y de repente, qué ole, ábrete, papá, sácate neoliberal opositor, sácate conservador migrante hondureño. Órale. Conoce historias. Bye. No, este, a ver, pórmelo, porque ese se puede aplicar como, este, eh, eh, ¿a quién le das un codazo? ¿Eh? No, que no, la violencia. Pues bueno, se le cruzó en el camino, Maricho, también tú, o sea, ¿qué haces si se te cruzan? Le das un codazo, además eres la presidenta, puedes hacer lo que quieras, si dispersas, si dispersas odio.